La masacre de Santa Rosa de Osos, en la que fueron asesinados 10 campesinos, trajo al presente el final de la década de los 80 y el comienzo de los 90. El temor que se vive en varias regiones de Antioquia, también se siente en otra región del país, Valle del Cauca. ¿Qué está pasando, Carlos Cárdenas? Silvia, las bandas asesoras de los grupos paramilitares se están fortaleciendo, pese a lo que dicen las autoridades, por las disputas por la ruta de narcotráfico y el control de las zonas productoras de coca. Un grupo de antiguos paramilitares, que también se hacen llamar rastrojos, fue el que asesinó a los 10 campesinos de Santa Rosa de Osos, en Antioquia. Los habitantes de este municipio acompañaron a los familiares de las víctimas, dieron muestras de solidaridad y a la vez de temor e incertidumbre, porque algunos oyeron que los asesinos que hacen parte de un cartel de narcotráfico planean regresar. Tenemos que capturar a los que cometieron el asesinato, los vamos a capturar, yo estoy seguro, hay una buena información y los vamos a capturar. Los que se quedaron en Santa Rosa de Osos recibieron a otros 200 campesinos que dejaron sus fincas por el macabro anuncio de la banda criminal. En el Valle del Cauca aumentó a 170 números de muertos que deja la guerra, entre otro grupo de rastrojos y ex paramilitares que llegaron desde Urabá. Claro que en Buenaventura son los urabeños y la empresa, son dos bandas criminales enfrentadas. En el norte del valle son los urabeños, está también igualmente los rastrojos y lo que han denominado los machos. Esta guerra se inició con la entrega de alias Comba y la captura de Diego Rastrojo. Es el producto del control del territorio para explotar el narcotráfico, a la cual la fuerza pública debe ponerle toda la atención. En los próximos días, el ministro de Defensa y la Cúpula Militar realizarán un consejo de seguridad en el municipio de Palmira para activar unidades especiales contra los nuevos capos de las drogas del valle.